Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Nos preparamos para vivir plenamente la tercera primavera que disfrutaremos o compartiremos bajo la presión de la pandemia. Porque recordamos a los más optimistas que es cierto que la evolución de la incidencia desciende casi a diario. Pero que el bichito sigue entre nosotros es una realidad tangible. De hecho, de lo que devengan las celebraciones más inmediatas entre nosotros, como es el caso de la Semana Santa y la Romería, podremos sacar conclusiones más objetivas con respecto a lo que nos deparará el porvenir. Como todos sabemos, la primavera es una de las cuatro estaciones del año, la que sigue al invierno y precede al verano. La definición y duración de la misma varía desde el punto de vista meteorológico y es propia de las zonas templadas, correspondiendo a un tiempo intermedio entre la estación fría, el invierno y la cálida, que es el verano. Desde la astronomía comienza en el equinoccio de primavera, que corresponde del 20 al 21 de marzo en el hemisferio norte y del 22 al 23 de septiembre en el hemisferio sur. Esta temporada se identifica tradicionalmente con el renacimiento de la naturaleza, un aumento de las temperaturas medias, el deshielo, la floración de las plantas, el despertar de los animales en hibernación y el regreso de las especies migratorias. Además, según el dicho popular, es el tiempo en el que la sangre se altera. Estas características han hecho que sea usada como una metáfora de la renovación de la vida o de su primer desarrollo. Entre nosotros, entre lo cotidiano o de lo cotidiano, lo que iniciamos es una aproximación a la consolidación de los proyectos anunciados desde nuestro ayuntamiento, de entre los que destacan la realización de la recuperación del río para goce y disfrute de la ciudadanía al tiempo que se eliminan, a decir de los técnicos que lo han redactado, las inundaciones tal y como las conocemos hasta ahora y que está a la espera de que Europa, a través de los diferentes programas y planes que patrocina, decida su financiación. Conseguida esta, es lo que finalizará con la recuperación del casco antiguo para los peatones. También la posible terminación de la Casa de Lecijanos, que es uno de los que, por diversas razones, encallaron en la farragosa burocracia oficial y se ha convertido en la referencia popular cuando se trata de calificar lo que tarda una eternidad en realizarse. Si ocurre como con el EDUSI, que se obtuvo luego de un magnífico trabajo llevado a cabo por los técnicos del ayuntamiento implicados en la redacción del proyecto, con el del río debería ocurrir lo mismo, es decir, que supondría una inversión millonaria directa y que demanda escasa participación de la tesorería municipal. En el caso de la peatonalización, recuerden que fue el gobierno el que, junto con Linares y Jaén, concedió a nuestra ciudad un millón cuatrocientos mil euros para su realización, por lo que se está a la espera de que se confirme definitivamente para iniciar las obras pertinentes. La intervención municipal prevista para realizar cambiará el aspecto y el uso que hasta ahora han tenido la Plaza de España o del Ayuntamiento, la de la Constitución, la Plaza Vieja y la Plaza del Castillo, lo que, una vez acabado, se hará cerrado al paso de vehículos que no tengan permiso para ello, es decir, la entrada y salida a las cocheras y los vehículos autorizados, puesto que se peatonalizan todas las vías que confluyen en estas plazas. De hecho, desde... desde... a ver cómo se lo contamos porque es importante. Desde hace meses se viene anunciando la intención de conseguir un casco antiguo y centro comercial libre de automóviles y dar todo el protagonismo a quienes lo recorran a pie, que es muy importante, o sea, a los peatones, que a partir de ese momento dispondrán de una zona segura que, consecuentemente, les facilitará la aproximación a los establecimientos de todo tipo que se encuentran ubicados dentro del recinto al que nos referimos. El trabajo que se ha desarrollado hasta ahora por parte de los técnicos del Ayuntamiento, paralelo a la consecución de la financiación del proyecto, ha sido contactar con la ciudadanía y el empresariado que podría haberse afectado por esta decisión, permitiendo a las partes expresar su opinión y recelos, lo que es evidente ha servido para que los trabajos hayan sido perfilados en varias ocasiones y su implantación, al haber sido consensuada, sea más viable y segura. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Saludos, gracias por estar ahí. Tiempo de información en Radio Andújar, tiempo de noticias que iniciamos con los titulares. Estos son los temas que vamos a hablar con ustedes a continuación. Terminábamos la semana el viernes subiendo de nuevo la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en Andújar y con una incidencia a la baja en la provincia de Jaén. Con la llegada de la primavera también comenzamos la semana con precipitaciones a lo largo de los próximos días. El alcalde de Andújar asiste al comienzo de las jornadas Andújar por el Empleo, que cuenta con una financiación de 768.000 euros. Se ha inaugurado la exposición Miradas y Presencias del artista local José Ramón Navarro. El presidente de la Diputación, Francisco Reyes, ha valorado la Feria de los Pueblos que se ha celebrado este fin de semana como todo un éxito. Y en la agenda del día tenemos una cita en la que se presenta el proyecto de puesta en valor del conjunto histórico de Andújar, se lo contamos. Y como siempre comenzamos haciendo un repaso a los datos que nos dejaba la pandemia el viernes 18 de marzo, al inicio del fin de semana, y es que la provincia de Jaén volvía a bajar su incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes a 260,5. En los datos que nos ofrecía la Junta de Andalucía, la provincia se podía observar que también sumaba 153 positivos, 204 personas curadas y un fallecido por coronavirus. Sí volvía a subir su incidencia a Andújar a 193,3 y sumaba además 10 positivos y 2 personas curadas. Por cuna sumaba también 2 personas curadas. Torredonjimeno, 6 positivos y 3 curados. Menjibar, 2 positivos y 4 curados. Torredelcampo, 6 positivos y 9 personas curadas. Arjona, 1 positivo y 5 curados. Arjonilla, 2 positivos y 11 personas curadas. Un curado Escañuela, otro La Higuera, 2 Marmolejo. Linares, 13 positivos y 8 curados. En Jaén, 36 positivos, 48 personas curadas y un fallecido. Y Martos, que sumaba 4 positivos y 7 personas curadas. De estos municipios subían su incidencia Martos, Torredelcampo y Andújar. Se mantenían Cazalilla, Espelu y Fuerte del Rey, Escañuela y Villanueva de la Reina. Y el resto de municipios sí que bajaba su incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. En las provincias andaluzas también podemos observar en algunas de ellas una subida de la incidencia. Como por ejemplo en Málaga o Huelva, que son las dos que están a la cabeza. Málaga en primer lugar con una incidencia de 381,1. Por lo tanto, le siguen Huelva, Córdoba, Cádiz, Almería, Jaén, Granada y Sevilla. Con la actualización de los datos COVID en cuanto a hospitalizaciones en Andalucía, este sábado la Consejería de Salud y Familias ha informado de que actualmente hay 556 pacientes confirmados con COVID-19 ingresados en los hospitales andaluces, de los que 59 se encuentran en UCI. En la provincia de Jaén, 54 son las hospitalizaciones y 5 las personas que permanecen en UCI. Aunque se prevé que la primavera sea más cálida y seca de lo normal en gran parte del país, hemos arrancado la estación en España y en nuestra localidad en Andújar con precipitaciones desde ayer por la noche domingo. Borrascas que dejarán cielos nubosos e inestabilidad durante toda la semana. Este arranque de la primavera con lluvias después de un invierno bastante seco es sin duda muy positivo ya que hace mucha falta la lluvia tanto para el campo como para que se llenen los pantanos y embalses de nuestro país. Y como le adelantábamos la semana pasada en Radio Andújar, el viernes 18 de marzo dieron comienzo las jornadas Andújar por el empleo. La concejala de formación Teresa Fernández Pacheco de nuevo puso en valor este proyecto que tiene por finalidad facilitar la inserción sociolaboral. Es un proyecto de gran envergadura con una financiación de 768.608 euros donde el 80% de la financiación corresponde al Fondo Social Europeo y el 20% corresponde al Ayuntamiento de Andújar y cuyos objetivos principales son reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de los usuarios, mejorar su cualificación profesional y posibilitar a través de la realización de práctica profesionales que se adquieran las competencias necesarias para promover la igualdad también entre hombres y mujeres y así facilitar también su movilidad. Y se atenderán un total de 90 personas. Un proyecto hecho realidad que en el día de hoy complementamos con estas jornadas que ponen el valor en el emprendimiento y la cultura empresarial. Esta primera jornada del POEFE tuvo la presencia de Manuel Alfonso Torres por parte de la Confederación de Empresarios de Jaén que dio una ponencia sobre su carrera como empresario. En este caso de la Confederación de Empresarios de Jaén este año desarrollamos seis acciones formativas para la obtención de certificados de profesionalidad dentro de las familias formativas, administración y gestión, información y comunicaciones e idioma. Os animo a que visitéis nuestra página web www.ceg.es y conozcáis el trabajo que en el ámbito de la formación para el empleo estamos llevando a cabo desde la Confederación de Empresarios de Jaén. Pero hoy me han pedido que venga a hablar del emprendimiento y la cultura empresarial y que lo haga contando cuál ha sido mi experiencia y recorrido hasta llegar a ser empresario, cuáles son las dificultades a las que me he enfrentado y cuál al aprendizaje que he hecho en este tiempo. Lo primero que debo decir es que cualquier persona con una idea de negocio y determinación puede ser empresario. Ser empresario significa apostarlo todo a una meta y estar dispuesto a asumir riesgos para llegar a este objetivo. Y hay que hacerlo llevando a cabo un análisis del entorno y unas motivaciones para aumentar las opciones de éxito. Hoy ser empresario tiene un valor y reconocimiento mayor de lo que hace un tiempo. Se ha reconocido el papel que el empresario juega en el desarrollo de la sociedad como generador de empleo y su aportación se ha visto especialmente en este valor. Por último, el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, que ha estado presente en la inauguración de estas jornadas, ha hecho hincapié en el gran trabajo que ha realizado el equipo de gobierno para traer esta inversión a nuestra localidad. Desde el pasado año llevamos realizando diferentes itinerarios formativos que han contado con prácticas en empresas de Andújar. Dentro de este programa formativo vamos a desarrollar un total de cuatro jornadas. Hoy tiene lugar la primera en la que vais a abordar el fomento del emprendimiento y la cultura empresarial y en las próximas vais a abordar, por ejemplo, la motivación y apoyo a las personas con discapacidad en el acceso al empleo, la innovación en la formación para el empleo y finalmente vais a compartir experiencias y buenas prácticas con empresarios y asistentes. Desde el equipo de gobierno hemos trabajado muy intensamente para traer esta inversión a Andújar, es decir, no ha costado trabajo traer esta financiación para el POEFE, unos fondos que han llegado en un momento muy complicado y que nos están ayudando a que muchas familias tengan un pequeño balón de oxígeno durante unos meses, en los que al mismo tiempo reciben formación para su inserción laboral en un mercado que está muy complicado ahora mismo, ¿no? Pero seguimos el camino que nos marcamos desde el primer mandato y entre nuestras prioridades se encuentra el impulso de los sectores productivos y la creación de empleo. Es fundamental para un equipo de gobierno la creación de empleo. Para crear empleo necesitamos impulsar los sectores productivos y eso es lo que estamos haciendo precisamente. Nuestro cometido como administración es contribuir a que las empresas se establezcan en nuestro municipio y también seguir poniendo a disposición de todos los ciudadanos un programa formativo que les permita volver a incorporarse al mercado laboral, mejorar su currículum o reinventar su formación. Sabemos que hay muchas personas ya de cierta edad que se quedan sin empleo y no encuentran empleo en su profesión. Es fácil con estos cursos de formación cambiar, cambiar de si una persona albañil puede estudiar su casa en la jardinería y encontrar un empleo. Entonces eso es fundamental cuando llegamos a cierta edad y están las personas en paro. Por lo tanto, desde el ayuntamiento seguimos incentivando la formación. Somos conscientes y sabemos que la pandemia ha puesto de manifiesto la precaria situación en la que se encuentran muchas personas y muchas familias. Y es por esto que además de estas medidas que estamos adoptando en cuanto a la formación, hemos establecido desde el ayuntamiento planes de empleo y bolsas municipales. Pero vamos a seguir, como he dicho antes, incentivando la formación para que se pueda encontrar un empleo digno y sobre todo estable. Cuando desde el ayuntamiento, para paliar algunas situaciones, establecemos bolsa de empleo o planes de empleo que van encaminados a las personas sin recursos, lo hacemos por dos, tres, cuatro meses. Pero lo importante es una buena formación para que haya un empleo estable y digno. Nosotros continuamos trabajando con el resto de administraciones, siempre tendiendo nuestra mano. Y en este caso, la mayor parte de la financiación de este programa la paga el Fondo Social Europeo. No obstante, desde el ayuntamiento seguimos cursos de formación y planes de formación con Pru Roja, con la Junta de Andalucía o también a través de los fondos FEDER con la Estrategia DUSI. Otra noticia es que se ha inaugurado la exposición Miradas y Presencias de José Ramón Navarro que estará disponible hasta el 3 de abril en la Casa Municipal de Cultura. Juan Francisco Cazalilla, concejal de Cultura, ha hablado sobre el recorrido de José Ramón y sus obras. José Ramón Navarro nace en Andújar y realiza estudios de Bellas Artes en las facultades de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla y de San Fernando de Madrid, donde se licenció. Además, completa su formación académica con cursos de doctorado y especialidad en restauración en la Facultad de Bellas Artes, Alonso Cano, de Granada. Artesnando desde entonces labor artística y docencia, siendo hasta su jubilación catedrático de dibujo y de artes plásticas. La pintura de José Ramón Navarro se mueve, según momentos creativos o etapas diferentes, reflejada en un abanico entre la abstracción y una figuración con distintos estados de iconicidad, que conserva ciertos signos y grafismos utilizados por el autor en su lenguaje abstracto. Formas geométricas, texturas matéricas, estructuras por planos, restos de materiales, esgrafiados, frotaciones, son las referencias a la abstracción que se intuyen en toda su producción. No es difícil que una misma obra presente planos independientes, geométricamente delimitados, e incluso físicamente delimitados por soportes distintos, pero que forman un todo, donde conviven figuras, formas figurativas, en mayor o menor grado, con la abstracción geométrica matérica más absoluta. Esto lo podemos apreciar en la obra que aquí se muestra, que presentamos en este momento, que corresponde a una serie de rostros y de torsos y figuras, donde la abstracción geométrica-matérica y la figuración van de la mano, influenciándose mutuamente, como se ha dicho anteriormente. En los rostros trata de centrar su argumento en el hombre y su problemática a través de una cara. Estas obras son una galería de miradas escrutadoras, de silencios que nos transmiten diferentes estados de ánimo. En ellos, y en las demás obras que conforman esta exposición, torsos y figuras, se evidencian los restos de ese lenguaje de signos utilizado en toda la obra precedente y que son el denominador común. Y de alguna forma, nexo de unión de toda la producción pictórica del autor. El artista ha agradecido al área de cultura por el apoyo para realizar esta exposición y ha dado más detalles sobre ella. Hace mucho tiempo que no, salvo esporádicamente algún cuadro, allí en el Museo de Antonio Oreas, no se conoce mi obra. Hay gente que sí la conoce, pero la gente joven ya no me conoce. Bueno, pues vamos a poner aquí una serie de cuadros que todos, como veis, responden al tema de la cara. Un rostro más o menos dibujado, hay rostros que están más figurados, otros tienen más iconicidad, hay dibujos más perfilados, como pueden ser estos, otros que son más perdidos, más expresionistas. Los torsos, como en este caso, y las figuras, en menos cantidad, porque me he centrado sobre todo en los rostros. Los rostros, y dentro del rostro es lo que le llama mucho la atención a todo el mundo, que es la mirada. Por eso el título de la exposición se llama mirada. Esa mirada, la mirada siempre, siempre, es lo más expresivo de la cara. Y de hecho, ahora mismo lo tenemos, con la mascarilla, vemos a cualquier persona, nos mira, y según tengan los ojos, sabemos lo que quiere expresar. No hace falta que vele el resto de la cara. Entonces, en eso es en lo que yo me centro. Incluso algunos, y hay un cuadro, que hay dos cuadros allí que están mirando para abajo, eso expresa también, porque no sean unas miradas fijas. Otro que tiene un solo ojo, bueno, porque quise ponerle un solo ojo, porque con eso me bastaba, ¿no? Se trata entonces del rostro y los torsos por su geometría también. Si os fijáis, todos los, o casi todos los cuadros, el rostro está puesto de una manera frontal, casi simétrica. Y los torsos lo mismo, aunque sea de espalda, una simetría de estos dos, no, pero bueno, siempre hay alguno que se sale de la norma. Dentro de esto siempre, como ya ha dicho el consejal, intento unir lo que es la textura y los signos abstractos de mi época anterior, dándole una forma concreta, que en este caso son los rostros, tal vez lo que queramos. Hay un cuadro que se sale de la norma, que tenemos aquí, que corresponde a una serie de pinturas de Velázquez y otros autores clásicos. Y me pedían, porque en fotografía no se aprecian las texturas que tienen, entonces, le agradezco a los dueños que me lo hayan dejado, para que la gente que me pedía verlo al natural, este se sale de los géneros, el tono general de la exposición, pero es por eso por lo que lo he traído. Por lo demás, según el estado de ánimo que tenga, esa expresión abstracta, que es un denominador común entre la pintura, pues hay veces que se nota más, otras menos, otras, hay parte de colar, pego elementos, pego papel, pego tela, y lo que me va sugiriendo eso, me va dando luego la forma concreta que normalmente suele ser un rostro. Cada uno puede ahora ya por su, el mismo, ver cada cuadro lo que le sugiere, porque yo simplemente con esto quería dar una guía de lo que es la pintura mía. Ayer domingo en Jaén finalizaba la séptima edición de la Feria de los Pueblos. 97 municipios jiennenses, entre ellos Sandújar, han mostrado su oferta turística, cultural y gastronómica. La Administración Provincial ha organizado esta muestra que ha contado con más de 175 actividades y con la participación de cerca de 220 expositores. La temática central de esta feria ha sido el potencial de la provincia de Jaén para paliar el cambio climático. Han sido unas 18.000 personas las que han visitado esta feria y el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado el éxito de esta muestra que ha vuelto tras el parón de la pandemia. Una feria deseada, una feria esperada, después de dos años sin poder celebrarla, con ansia de mostrar lo mucho y bueno que tiene la provincia de Jaén. Y sin duda un gran éxito en esta nueva edición de la feria de los pueblos. El número de personas que la han visitado, las actividades que se han desarrollado, la normalidad de la misma, demuestra que es una gran oportunidad para seguir profundizando en esa identidad como provincia y demostrar lo mucho y bueno que tiene una tierra como la nuestra. Agradecer a todos quienes han participado y felicitarlos por el buen trabajo que han desarrollado durante estos días de feria. Y en la agenda del día por la mañana el concejal de Servicios Juan Lucas García Cámara y la concejala de Patrimonio Alma Cámara presentan el proyecto de puesta en valor del conjunto histórico en el Altozano La Marquesa. Tomaremos buena nota y se lo contamos. Gracias, buen día. Hasta luego. Radio Andújar Profesionales al servicio de la información La Marquesa Gracias por ver el video.